En Miami, organizaciones y activistas a favor de las libertades civiles reclamaron por el reinicio de vuelos de deportaciones hacia Haití. La semana pasada, decenas de ciudadanos de esa nación fueron llevados a su tierra natal por autoridades federales, acción que cuestionan por la crisis que atraviesa el país en conflicto. La administración Biden respalda la formación del nuevo gobierno en Haití, pero con estas circunstancias, para establecer un nuevo gobierno mientras hay deportaciones, eso no tiene sentido. También piden por la redesignación del estatus de protección temporal para esta comunidad, con el propósito de ampliar el amparo migratorio para quienes han abandonado a Haití por el asedio de las pandillas contra la población. Cuando se otorgó el TPS después del terremoto, la situación era mucho menos peligrosa. Ahora es 10 veces peor, porque básicamente el país está paralizado. Los aeropuertos están cerrados, no hay vuelos a Haití. La gente muere todos los días. 1,2 millones se enfrentan al hambre y es simplemente un lugar peligroso para estar. La coalición de inmigrantes de Florida, FLIC por sus siglas en inglés, califica la acción de deportaciones de los haitianos como una cruel contradicción de un país que recibe a inmigrantes de todo el mundo. Hay más de 2,000 personas que se han muerto en simplemente los primeros cuatro meses de este año. Hay niños y niñas que son violadas todos los días. Sabemos que hay atrocidades que están pasando. Al respecto, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos dijo en un comunicado que continuará haciendo cumplir las leyes y políticas estadounidenses en todo el estrecho de Florida y la región del Caribe, así como en la frontera suroeste. La política estadounidense es devolver a los no ciudadanos que no establezcan una base legal para permanecer en Estados Unidos. Más de 150,000 haitianos han ingresado de manera legal a Estados Unidos desde 2023 a través de instrumentos humanitarios otorgados por la Casa Blanca. José Pernalete, Voz de América, Miami.